Las autoridades penitenciarias en Santa Cruz han determinado que las visitas a los privados de libertad por parte de sus familiares han quedado restringidas hasta el 25 de este mes, es decir, 10 días más. ¿Esto por qué? Para evitar la propagación del coronavirus, teniendo en cuenta que hasta el momento en Palma Sola no se ha registrado ningún contagiado y no hay personas con síntomas de esta enfermedad o de esta pandemia. Por lo tanto, las autoridades acertadamente, en coordinación obviamente con los privados de libertad, han determinado suspender las visitas por 10 días hasta el 25 de este mes. Espero que se encuentren en este penal, como ya se refirió también, desde Medellín a cada 15 días, de acuerdo a la dosis, se está suministrando a los internos en Palma Sola como también en diferentes centros de Santa Cruz. Esperando que este encapsulamiento sea verificado la próxima semana y se tome la determinación de ampliar o mantener el mismo 15 días hasta el próximo 24 de enero del presente año. Esperando una nueva verificación días antes para ver si esta se amplía o dejamos en efecto la misma. Internamente contamos 6 médicos, los cuales hacen debidamente sus dores de turno y en cada PC existen paramédicos que ven un apoyo médico a estos funcionarios galenos dependientes del impeticiario.